Cualvero el jugular de la libertad, el amor 7 de la tarde, 13 de mayo del 2018 Mi menor Ojo con la polca de amor, la melodía Mi menor o Re menor puede ser Si no me quieres mirar, ni siquiera al parpadear Si me quieres escuchar, o prefieres ignorar Me presento nada más, me llaman la realidad Aunque me intentes negar, no te puedes escapar Eso no puedes negar Aunque intentes escapar, adentro me llevarás Soy tu realidad Si me quieres evitar, o me quieres anular Desde abajo este cantar Desde abajo este cantar Me saldrá a buscar Por todos lados iré Hasta el fondo llegaré Con todo el pueblo de pie La mentira venceré Como amanecer Por todos lados iré Codo a codo, piel a piel Y la venceré Como amanecer Acá, rítmico Yo sé que no, que no lo logrará Pergiversar, ni menos ocultar Ahora por mucho más tiempo Será imposible de hacerlo Aunque tarde lo comprendo Debemos luchar Porque la verdad florece siempre en libertad Remenar Ven a sumar Tu voz y tu mirar Ya camaradas Primero la unidad Nuestros sueños no están lejos Si luchamos Hoy por ello Los ideales no han muerto Vamos a cantar Ahora Ahora Si me la van Ven 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 a cantar Ven 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 a cantar En luchar y trabajar Por Venezuela Siempre ni un paso atrás Si nos unimos en serio Camaradas Compañeros La invasión derrotaremos Vamos a luchar Vamos a luchar Mientras hacen sus guarimbas Con la prensa Contaminan A Maduro lo incriminan Con tanta maldad Un golpe suave Blando me dirán Es una guerra económica total Psicología de masas Destructiva y terrorista Perjudican todo un pueblo Por su mezquina Remenado La corrupción También se acabará Si es que ponemos Atención y voluntad Castigan a los Castigo Castigarán los traidores Desmintiendo a los falsores En honor al comandante Vamos a luchar Mi Venezuela No se va a entregar Y su cabeza Nunca Cabeza Jamás Agachará Y esto al yanqui Prepotente Le revienta Hasta los dientes No soporta Ni comprende Esta dignidad Porque a pesar De lo que digan Ya Revolución Siempre florecerá Aunque tengan Muchos medios Desde donde Inyectan miedo Sé que pronto Venceremos Juntos Nada más Porque a pesar De lo que Digan ya Revolución Siempre florecerá Aunque tengan Muchos medios Desde donde Inyectan miedo Sé que pronto Venceremos Juntos Nada más Vals 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 Entre todos Vive ya No lo pueden evitar Su legado Es inmortal Y su ejemplo Universal Esa es la realidad Que jamás Podrán cambiar Esa es la pura verdad Y por eso Nada más Sé que vamos A triunfar Hasta el nudo Lle Hasta el Hasta el nudo Llegará Pa' poderla Desatar Entre todos Se alzará Con su mensaje De paz Esta nueva realidad La ignominia Vencerá Y de a poquito Quizás Despacito Crecerá Como el pecho Este cantar Para dar felicidad De todos lados De todos lados Mi canto Mi canto Vuela Siembra un mensaje De paz Nada más Por eso Hermano Bolivariano Dame un abrazo Y vamos a luchar Por Venezuela Que se respeta Por la vida El pueblo Y por la paz Nada más Expulsa 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 El yanqui A la derecha Más allá De los medios Más acá Por la vida Por la vida El pueblo Y por la paz Por la patria Yo sé que vencerá Venezuela Te pido La unidad Obra bolivariana De liberación De liberación De liberación De liberación Gracias.